Centro Integral de Fisioterapia y Kinesiología Fisio Sur, a la vanguardia de su salud Atiende todo tipo de rehabilitación de lesiones neurológicas, traumatológicas y deportivas Dolor de la columna vertebral, dolores articulares de hombro, rodilla, artritis reumática, secuelas de embolia y parálisis facial Fisio Sur cuenta con equipos modernos de electromedicina y camillas automáticas Cera Gen, antiestrés y de relajación muscular Personal calificado al servicio de su salud Ahora ofrecemos la novedad del momento Ondas de choque, lo más nuevo en rehabilitación Tratamiento para el espolón calcáneo Hombro doloroso Ciatalgias Dolores musculares Y diferentes patologías en general Fisio Sur, a la vanguardia de su salud Tratamiento personalizado por el profesional Fisio Sur, consulte y reserve su turno con anticipación Llamando al teléfono 68234-09 o a los celulares 778-97-146 y 778-90-779 Dirección calle Santa Cruz 1378, diagonal a la plaza principal, Yacuiba, Bolivia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!